¡Hola Nakama! Aquí Fuanza y vamos a reaccionar al opening y ending de The Eminence in Shadow. Y pues la verdad es que ya estoy por el segundo capítulo de este anime y está muy muy divertido, así que pues ahora quería reaccionar a su opening y ending, en este caso el opening ya lo escuché en el primer capítulo al final, y en este segundo capítulo que recién salió, pues vamos a escuchar el ending. Así que pues aquí les dejaré mi reacción a ambos, y ya saben que como siempre por aquí tendrán una transitita con la lista de reproducción de mis reacciones a este anime, y por favor no olviden dejarme un comentario, un buen like y suscribirse porque me ayuda mucho a crecer, y ahora sí, ¡vamos a la reacción! Lo volví a decir, o sea que ya está God, primer capítulo de God. ¿Listo? ¿El opening o el ending? Voy a creer que es el opening, ¿no? Lo más probable. Todas las waifus, parece que va a haber para escoger, o sea, todos los gustos. Hasta ahora ella es la que más me llamó la atención, creo. Pero también son como normales ahí, hay escuela y todo, según veo. Ya lo que es es una encubierta, porque ya vimos lo que hace. ¿Qué? Hay mucho más de lo que esperé. Y literalmente, no hace nada. Todo es de atrás. Y eso, ¿era una versión futura de Loarelin más? El tema está ok. Interesante, bueno. Bueno, veamos el ending. Este me empezó bien. Me gusta como se va armando el... Como que el... No sé, la imagen. Parece ser alfa. Me gusta la canción. Darling in the Night. El tema me gusta. Tiene buen ritmo. De ahí me gusta la idea de que estén armándola como con rompecabezas, pero como que... Está un poquito lento. Podrían hacerlo más y meter más... Imágenes. Aunque quieren ponerle alfa como waifu, ¿eh? Cuidado. El tema sí me gustó, de verdad. Está muy bueno. Ahí está la imagen completa. Y esta ha sido mi reacción al opening y ending de este anime. Y la verdad es que ambos estuvieron muy interesantes. Aunque no creo que hayan sido algo tan espectacular. Definitivamente me gustaron. En cuanto al opening, el tema me gustó. Pero aún así como que siento que le faltó. O sea, hubiera preferido algo un poco más movido. Un poco... No sé, quizás algo mejor. No estoy seguro de cómo explicarme. Pero creo que el tema, a pesar de ser bueno, pudo haber sido mejor. De ahí en cuanto a los visuales. Me gustó bastante cómo mostraron como la vida diaria de las waifus. Del Shadow Garden. Y luego también ya como que algunas escenas de acción. No estoy muy seguro como que de qué irán estas escenas. Porque tienen una vestimenta diferente. A la que suelen usar cuando están en el Shadow Garden. Así que se me hace curioso después de lo que vimos en el final del segundo capítulo. Pero pues no me quiero adelantar a nada. Así que tocará esperar una explicación. Y ahí me gustó sobre todo el final. Cuando el prota está como frente a una especie de televisor. O algún dispositivo. Y como que empieza a mover la perilla. Y ve como diferentes etapas de su vida. Y no sé, diferentes imágenes. Por ejemplo, a él de chiquito de bebé cuando apareció en el mundo. Luego la versión joven que vimos en este segundo capítulo. Y así como que va creciendo. Ese me pareció un buen detalle. Me gustó cómo fue la secuencia. Así que puedo decir que el opening la verdad es que sí estuvo bueno. Como digo, igual era mejorable. Pero me gustó bastante. Sobre todo al final ya cuando aparecen con todo el Shadow Garden. Fue una bonita imagen. Y en cuanto al ending. Me gustó bastante el tema. De este sí lo disfruté bastante. En el nivel de la música que se escuchaba. Sin embargo, siento que visualmente. Aunque estuvo cool. Porque era como que se iba armando. Que en este caso era alfa. Y era una visual ella. Que la verdad quedó muy bonita. Cuando ya terminó de ir armándose pieza por pieza. Sin embargo, creo que quedó un poco simple. O sea, lo único que encontraría explicación en esto. Es que cada capítulo hagan como que un visual diferente. Para cada una de las participantes. Porque si llega a ser que solo es como que de ella. Siento que queda un poco simple. O sea, para un buen tema. Y una buena idea. Que es esta de ir armando diferentes imágenes. Siento que pudieron haber incluido más quizás. Otras imágenes de otra de las chicas. U otros momentos en general del anime. Así que lo único que puedo pensar. Es que quizás cada capítulo esto puede ir cambiando. Con otra imagen de otra chica. U otro momento. Y ahí me parecería que quedaría cool. Pero en caso de no ser así. Siento que por ahí le puede haber faltado un poco en lo visual. A pesar de que igual me gustó. Sobre todo el tema. Y en la visual igual fue interesante. Esto que decidieron hacer. Entonces como dije al principio. Ninguno me parece así fantástico. Pero en general los dos me gustaron. Siento que pues igual buenos si eran. Y que tienen ciertas cositas interesantes. Pero ahora me estoy preguntando. ¿Qué pensaron ustedes de este opening y ending? Ya que me interesa mucho saber. Si piensan igual que yo. Quizás a ustedes les pareció muy bueno el opening. O no sé. En general. ¿Cuál es su opinión? Me interesa mucho. Así que por favor déjenmela aquí abajo en los comentarios. Que como siempre los voy a estar leyendo. Y esto sería todo por el video. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Y si fue así por favor no olviden dejarme un buen like. Y suscribirse. Y antes de irme quería tener mi tiempo. Para agradecer a los nuevos suscriptores del canal. De esta semana que estarán apareciendo en pantalla. Y así también a los comentarios del video pasado. Y por último también decirles que aquí abajo tendrán un video. Que podría interesarles mucho. Y pues nos veremos en el próximo video. Ahora me despido. Fans out. Fans out.